Bueno, realmente es una decisión que tomamos en compañía de nuestra junta directiva como un acto de responsabilidad social, con una confianza total al alcalde de Medellín, al gobernador, a la presidencia de la república. Es un acto de confianza, es un acto de que realmente tenemos, como lo estamos viendo en el mundo entero, también hay que reactivar la economía, hay que pensar en nuestras familias, hay que pensar en la responsabilidad que tenemos para nuestros visitantes. Y obviamente lo hacemos en un acto simbólico donde izamos nuestras banderas y al final muy especialmente la de Colombia como un símbolo a lo que significa la confianza país y democracia. Y luego nos vamos a sembrar un árbol, un guayacán. Ese guayacán simplemente es el símbolo de sembrar lo que es la esperanza para poder volver a recoger lo que son nuestros frutos, ver volver a aflorecer toda la situación de la estabilidad que hemos tenido. Y creo que lo que significa el guayacán es un símbolo a la vida. Y lo que estamos nosotros es invitando a que todo el mundo siga con el acto de responsabilidad no solamente empresarial, que es lo que estamos haciendo, sino la responsabilidad individual para que podamos salir adelante en toda esta situación que hoy vivimos.